No se cortan los psicólicos, ¿qué es eso? No se cortan los psicólicos, ¿qué es eso? Chorita que mira que... Pendejo. Pendejo. Ok, hola. Hola. Buenas noches, buenas tardes, por suerte que están los locos, así podemos hacer algo interesante. No, realmente es un momento clú para mí, es el cumpleaños de mi hermano, ustedes lo saben, y claro, es también el comienzo de una aventura, porque... Escuchar toda la discografía, eso va a llevar años, va a ser una aventura para los que... que tendrán aliento para quedar hasta el final, ¿no? Y empieza esta historia increíble que vamos a hacer, de la cual vamos a ser protagonistas todos. Empieza así, con estas dificultades técnicas y con esta música andina todavía en fieri, se dice en latín, que está queriendo ser lo que todavía no alcanza a ser, ¿no? Pero me parece, escuchando ahora desde una distancia... Desde una distancia de cuarenta años, lo que se hizo a los veinte años de edad, me parece que de todas maneras es notable, es una hazaña, haber logrado todo lo que se ha logrado entonces. Y claro, este es un primer paso para nosotros, el Tao dice que un camino larguísimo de millares de kilómetros empieza con un paso y este es el paso para empezar un camino nuevo, un camino hacia el fondo de esta música a través de la historia musical de los que intentaron ese camino antes de los que estamos aquí. Y sobre todo mi hermano, que fue el gran protagonista de todo el asunto, pero también la Laura que está aquí conmigo, que lo conoció a mi hermano cuando tenía diez años, y yo siempre acompañándolo también, ¿no? Entonces, somos todos protagonistas aquí de esta extraña historia. Aquí está también Cristian Pino, que ha venido a estudiar Llanuarachi en Riano, y Cristian, déjate ver, aparece. Hola, Germánico. Hola, qué lindo. Germánico Pinto es también un protagonista de esta historia, es un compañerito del colegio de Roma que era quiteño, y es el, a través de él pudimos tener la grabación de Ñanda Mañachi que hemos replicado en este Yawar Fiesta, y también nuestro primer rondador, que es el que escuchan en estas grabaciones. Así que, y todavía estamos en contacto, él empujó muchísimo para que se hiciera algo así, ¿no? devolver de alguna manera toda esa belleza, esa cultura que nosotros, italianos, hemos recibido de ustedes. Eso. Entonces, ahora estoy listo para sus preguntas, a ver si puedo contestar, porque no estoy seguro de poder contestar a todas. La memoria podría fallarme, o si son detalles muy técnicos, podría no ser en condiciones de contestar, pero yo estuve cuando grabamos este disco, así que, pregúntenos más. Esta escucha de, esta escucha de Yawar Fiesta es, digamos, la más atrevida, porque, claro, también podría tener cierta vergüenza de hacer escuchar un material tan fechado y tan imperfecto, ¿no? Con respecto a lo que va a seguir. Pero me pareció justo, importante destacar que nosotros partimos desde ahí, o sea, como cualquiera, ¿no? Cualquiera que se pone a, se pone en la cabeza esa locura de querer tocar esta música. Pero, pero, de alguna manera, con la, la energía juvenil que muy bien se, se percibe, se palpa en estas grabaciones, poco a poco empezamos a lograr cositas, ¿no? Y se ve también la sensibilidad, o sea, ¿qué es que nos llamaba la atención a nosotros de la música andina? ¿Cuál era nuestra, nuestra beta, digamos? Bien, bien. Igual, se partió de un, un piso muy alto, porque es un, es un trabajo bien logrado, eh, para nosotros, al menos. Eh, mi, mi pregunta es, ustedes más o menos, ¿en qué año se propusieron grabar tu primer disco? ¿Y cómo fue el proceso? ¿Y cuándo terminaron? ¿Cuánto duró este proceso? De la idea a, al trabajo ya terminado. Mira, en realidad, eh, nosotros, eh, como, ah, nosotros ya habíamos grabado. Existe una grabación, al menos, o más, que ya habíamos hecho en estudio de grabación antes, antes de ser Trencito de los Andes. Siendo con otros nombres. Y quizás, al final de todo, se podrían, inclusive, explorar estos materiales prehistóricos, ¿no? Pero, eh, acabábamos de formarnos como Trencito de los Andes cuando hicimos esta, esta grabación, que fue la primera, de verdad, importante que hicimos, ¿no? Pero la idea de grabar ya era presente en nosotros desde mucho antes. Y desde, precisamente, puntualmente, desde que escapamos de la casa para ir a tocar en la calle, en las calles de Europa, con mi hermano y algunos argentinos, que también, que eran más grandes y que nos permitieron hacer eso, ¿no? Eh, un argentino se llamaba Daniel Varela y el otro se llamaba Héctor Spitalnik, con Héctor en especial, eh, que fue un poco nuestra niñera, porque nosotros, muy, muy pequeños, yo, 17 años, Rafael, 15, nos fuimos por Europa, ¿no? Y sin saber dónde, dónde ir a parar, digamos, sobre todo, el invierno lo pasamos en Munich y fue muy duro. Después en Holanda y fue también duro, pasamos hambre también, pero todos los ahorros de, de nuestras pocas ganancias que teníamos, los guardábamos para hacer una grabación, porque ya teníamos ese bicho de la grabación desde entonces. Así que fue algo muy antiguo eso de la grabación. De querer grabar. Nosotros, algunos de los que estamos acá, hemos conocido a Héctor y todavía está pendiente el encuentro con Daniel, que anda por acá cerca, pero... Claro. Está pendiente. Claro, él debería estar aquí en este momento, claro. Y no se conecta a las redes, sí. Con paciencia. Quería decir también que a raíz de una grabación conocimos a Laura. Yo me junté con ella por una grabación, porque ella se enamoró de esta grabación, que no es Yaguar Fiesa, era la anterior. Así que fue importante también desde un punto de vista sentimental la grabación para mí. ¿Pero se enamoró de la grabación o se enamoró de vos? ¿Cómo es? Antes, no, mira, antes de la grabación. Yo me enamoré de ella, pero ella me dijo no. Así que después... Así es la historia. Poco a poco. Gracias a la grabación. Sí, sí. Gracias a la grabación, entendí que había... Lo que hace es la música, por eso estamos todos acá. Exacto. Pero sin grabación tampoco ella se hubiera integrado en el grupo. Así que... Bueno. Fue importantísimo. Yo encontré a Rafael porque los dos estábamos en la misma piscina de verano tocando música de los intilimanes. Él diez años, yo doce. Y bueno, lo conocí este año. Era tan chico, pero me parecía una persona increíble. Desde el comienzo me pareció una persona increíble. Muy especial. Muy profundo. Muy maduro. Por tener diez años parecía un adulto. Yo me sentía una niña cerca de él. Y me impresionó tanto ese niño que... Bueno, cada verano íbamos, o sea, nos veíamos, nos encontrábamos solamente los veranos en la misma piscina. Pero cada verano lo buscaba porque quería ver qué había pasado con él. Porque me hacía pensar que seguramente ese niño se había vuelto algo, una persona especial, una persona de éxito. Porque para mí era muy evidente su talento. O sea, los dos tocábamos flauta, flautita, la flautita dulce. Del colegio. Pero él ya me parecía increíble cómo lo hacía. Y se dio el caso que, bueno, mientras ellos se iban, se escapaban de la casa, yo empecé a conocer la música de los intilimani, a pesar de que, bueno, sí, el primer encuentro fue incentrado sobre unos temas de los intilimani. Pero yo tampoco sabía que eran de los intilimani, simplemente eran músicas que había escuchado en la escuela, que ni una amiga tocaba, no sabía, yo no sabía ni que existían los intilimani. Y mientras ellos estaban afuera, o sea, escapándose de la casa y dando vuelta por Europa, yo empecé, me regalaron un cassette de los intilimani, donde habían varios temas, varios temas de varios discos, ¿no? Era una mezcla. Y me enamoré de esta música, me pareció increíble, increíblemente linda, y que tenía un sabor tan especial, tan diferente, ¿no? Era tan diferente de todo lo que había escuchado hasta el momento, que me hacía soñar, me hacía imaginar paisajes, mundos nuevos, ¿no? Y cuando supe, por casualidad, a través de las mamás de la piscina que hablaban, ¿sabes que los hijos de la Clemente se fueron de la casa para tocar música indígena? Yo supe esta historia y pensé, qué suerte esto, cómo qué envidia que tenía, porque yo estaba en la escuela sufriendo, aburriéndome totalmente, y ellos estaban tocando música indígena, me pareció una historia increíble, tanto que cuando volvieron, hice lo posible para, siempre de verano, volver a buscarlos ahí, siempre en el mismo lugar, y no a buscarlos, a buscar a Rafael, porque yo con Felice nunca había hablado antes, y por casualidad esta tarde no encontré a Rafael, pero encontré a Felice, y así nos conocimos, y bueno, una semana después, él me quiso, me quiso, se declaró, quiso, ya, hasta tenía apuro, quería estar, no sé qué quería, estar conmigo, y yo le dije que no, intenté hacerlo de una forma muy delicada, pero le dije, le dije, lo siento mucho, pero, pero no, pero bueno, pero podemos ser, podemos ser como amigos, y entonces hemos empezado a salir, y con Rafael también, finalmente nos juntamos, y yo siempre muy sorprendida por ese tipo, por este chico, que era dos años más chico que yo, pero tan siempre muy, muy histriónico, muy particular, y con su pelo largo hasta, hasta la cola, atrás, bueno, y, y mientras tanto, Felice, para, para ganar acciones, me, me hizo escuchar un, este casete, el casete que habían grabado justamente, en, durante el viaje, y ahí, para mí fue, yo pensé que, no sé, me quedé, me quedé alucinada, me quedé alucinada, porque nunca, nunca hubiera podido imaginar que unos chicos tan, tan chicos, o sea, de mi edad, hubieran, habían podido sacar una cosa tan linda, tan, o sea, me pareció genial lo que habían hecho, increíble, y de ahí empecé a, bueno, estar muy, siempre, muy interesada, hasta que, hasta que los vi en un concierto, tocar, a los tres eran, ya se habían quedado en tres, Felice, Raffaele, y Claude, Claude Ferrier, y... Era en una fiesta comunista de la unidad, en una plaza, de un lugar perdido, y no había nadie, solamente ella escuchando, los demás comían chorizo, así que... Y me pareció absurdo que, ¿no? Tanta gente que había, solo, nadie los escuchaba, y era tan lindo lo que hacían, tan increíble, tan original, que, bueno, al final del concierto, me fui donde Felice, y le di un beso, y, pero, el día después, me fui por un viaje de un mes, me salí por Europa, y me quedé pensando en todo esto, y ya, cuando volví, me declaré con Felice, y le dije que ya, estaba bien, se podía empezar, y el día después, me encontré con una flauta de, con un sicuri en las manos, y en la situación de tener que aprender mi primer italaque, y así, etcétera. Bueno, ya está. Puedes seguir. ¡Ya! ¡Salud! Y así empezó la historia. Y que quería comentar, ahí levantó la mano. Sí, bueno, en primer lugar, saludos, saludos, querida Laura, qué linda. Hola, qué gusto vernos. Nos haces así, este, llenado de ternura. Divertir un poco. Y divertir un poco. Felice también, qué gusto verte ahí, igual a todos, toda la gente. Aquí estamos con Adrián y Maquita. Mucho gusto. También algunos otros compañeras, compañeros en Facebook. Sabemos que están ahí, ellos son los únicos que pudieron venir a la casa. Adrián tiene una pregunta. Sí. Hola, Felice, Laura. Hola. Todos los locos por allá. Quería preguntar dos cosas, puntualmente, en cuanto a, bueno, estábamos realmente sorprendiéndonos de la corte de ALA que empezaron estos caminos. Nos venía contando Kike también. ¿Cómo fue el proceso de adquisición de los instrumentos? Y de aprender a tocar esos instrumentos que me imagino que no habrá sido fácil. Y puntualmente en los Icuris, ¿cómo fue también el proceso de adquirir esos instrumentos? ¿Y cómo fue el proceso de grabación también? ¿Y tuvieron algunas referencias? Digamos, eso. Nosotros no teníamos los instrumentos. hemos grabado estos Icuris con unos tablas Icus que se consiguieron en París, que eran los desechos de los Bolivia Manta que los vendían a la gente como nosotros, ¿no? Pero no teníamos los instrumentos para tocar esta música. Se hizo con los que se tenía a la mano. y bueno, y bueno, y la, claro, no, tampoco, esa que han escuchado, tampoco era nuestro primer intento de grabar música de Kairán y Kamilaka. Hubo intentos anteriores y algunas cosas las habíamos entendido de todas maneras, por lo que recuerdo, esa fue una grabación hecha con una tropilla de maltas, todos juntos, con distintos micrófonos para cada uno, pero todos juntos, y después añadiendo algunas cosas, añadiendo los bajos y añadiendo si había una quinta o cosas después, pero fue bastante improvisada como grabación y además había poco tiempo porque habíamos invitado a estos dos peruanos que habíamos conocido en Prillí, en el festival de Prillí, lo he escrito en no sé si han leído, ¿no? Está en Silvestrino todo el cuento y entonces ellos se podían quedar pocos días, tres, cuatro días, había que hacer todo en esos días. Entonces al menos la percusión y el grupo de malta se grabó en poco tiempo. Después se aumentaron las otras cortes y se hizo la mezcla. Pero así fue un trabajo bastante simple, no hubo muchas pistas ni muchas manias, ¿no? Se hizo de forma y salió por cómo se hizo, por los instrumentos que se tenían y por la juventud también y la inexperiencia, sorprende, sorprende. Pero la cosa más importante creo que es la elección de hacer una primera cara de tu primer disco con puras zampoñadas de Caerán Camilaca. Eso sí que es especial. ¿Y los instrumentos para la época? ¿Los instrumentos del Ecuador? Sí. Siempre Claude y Rafael hicieron un viaje. Nosotros juntamos dinero y ellos hicieron un viaje a París para conseguir instrumentos. ¿No? Antes íbamos donde un tipo que se llamaba Adrián Zapata que hacía quenas latinoamericanas y flautas de pan profesionales, etc. Pero en nuestro transcurso en Europa habíamos decidido desarmar todas estas flautas para construir nuestras primeras tropas. Entonces esa vez fueron a París directamente a los hermanos Arguedas que tenían instrumentos para vender. Y ahí conseguimos arpa, una arpa huancaína muy bonita, bandolín, sí, esas tundas que se escuchan al final de Amores a Llaraz y otras cuantas cosas que nos, esas tropas de Siku con quien grabamos prácticamente todas las sicuridades del WLP. y así, así fue, poco a poco, ¿no? Con lo que se tenía a la mano y claro, la técnica, eso se trataba de intentar cosas, hacer experimentos. Me recuerdo muy bien cuando descubrimos que se podía soplar en una en un Siku Malta de una forma distinta a la con que siempre habíamos soplado, ¿no? Porque nosotros partimos de la música andina parisina, de la música andina que se escuchaba en Europa y ahí se soplaba el tubo como si fuera una quena, ¿no? entonces entendimos puramente escuchando que ese Italá que después hicimos en Opus Primum que siempre el mismo se llama Siku el documento original entendimos que ellos soplaban de otra manera y sacaban otro tipo de sonido de una Malta y entonces pasamos transcurrimos algunas tardes solamente intentando sacar sonidos del tubo y ahí empezamos a fue increíble para mí ese momento empezamos a sacar otros sonidos de una misma caña que es lo que siempre digo cuando por ejemplo hablamos de los Sikuris de Lima por ejemplo de la gente que se computa muy muy hábil con la caña si son capaces de extraer más de un sonido de una caña simplemente felice tenemos saludos de Perú de Chile de un montón de lugares vía facebook y también los instamos a que hagan consultas a que interactúen a que pregunten desde ahí aquí también y por mi parte yo bueno nada saludos y bueno feliz cumpleaños rafael hoy a full es el primer día el día que comenzamos con las escuchas y el día del cumpleaños y y tenía como como una 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 o dos consultas una que un poco vos recién al final la tomaste que tiene que ver con eso del documento original o sea hay como un trabajo con documentos originales que por lo que se escucha aparte son en general son grabaciones o son grabaciones de campo o son grabaciones etnográficas o son grabaciones de grupos tradicionales que ustedes aplican una metodología de trabajo ustedes como vos decías esto de soplar el ciclo de una forma determinada mi primera pregunta es que lo lleva o sea que 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 mecanismo en la cabeza digo lo lleva a a querer aplicar una metodología de esas características que ustedes de hecho lo han dicho y que aparte nosotros consideramos que es bastante novedosa en ese sentido o sea esta idea de aplicar casi como una la 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 metodología de un gran instrumento o para cualquier gran instrumento a instrumentos tradicionales y por otro lado bueno si te consulto que está vinculado igualmente cuál es la para decirlo una palabra que creo que ustedes usan o por lo menos nosotros acá sí usamos que son las fantasías las fantasías nos mueven los buenos ustedes nos mueven la vida todo está movido por fantasías y en ese sentido desde ahora digo casi 40 años después cuál crees que era la fantasía de esos personajes en esa época claro claro entonces son dos preguntas muy distintas la primera para la primera digamos que existe una una respuesta parcial porque hay también una parte de misterio que no no puedo en la cual no sé cómo cómo meterme pero sí hubo un momento que es precisamente el que mencioné cuando empezamos a desarmar las flautas latinoamericanas para construir las tropas donde entendimos intuimos que había algo grande en esta música nativa ¿no? en esa música de allá esa música etnomusicológica esa música de la gente misma y no de los grupos ¿no? lo intuimos pero no no teníamos condiciones como para apreciarlo estéticamente todavía pero igualmente nos propusimos hacer este viaje dentro de esta música entonces abrimos no sé cómo explicarlo mejor abrimos nuestra mente a otras y posibilidades de tocar los instrumentos de concebir la belleza concebir un lindo sonido otras con respecto a las nuestras ¿no? con respecto a las de la música andina de exportación y entonces ahí esa es una magia esa es de verdad una magia empezamos poco a poco a arreglar cada vez menos ¿no? porque antes se tomaba un tema que te que te gustaba también desde la tradición también un documento pero después tú lo arreglabas y lo hacías lo confeccionabas ¿no? en cambio nosotros desde ese momento en adelante empezamos a arreglar cada vez menos y a tratar de hacer las cosas tal cual porque queríamos entrar en ese mundo nos percibimos que había un mundo un mundo ahí donde uno podía entrar y saliendo del nuestro ¿no? entonces y y a raíz de ese afán que que también tiene mucho que ver con la fantasía de un mundo otro al nuestro donde poder que se puede explorar que se puede saborear a través de la música a través de la producción del sonido etcétera empezamos a darnos a pegarnos este viaje musical ¿no? dentro de los documentos y en cuanto a las fantasías del ahí por ejemplo se percibe muy bien la fantasía en un tema como Yachach Pedro Tavalo que nosotros ahí soñábamos algo como un monasterio tibetano ¿no? con estos nativos monjes que rezaban y tocando flautas en un contrapunto ¿no? la fantasía de la flauta enorme que siempre acompañó la música andina ¿no? flautas enormes que tendrían que sonar bajas pero en realidad cuanto más grandes son más arriba tocan pero nosotros ahí todavía soñábamos con instrumentos descomunales ¿no? porque la música andina los tiene porque tiene cosas que son enormes tambores enormes moseños tiene cosas que son surrealistas digamos ¿no? a nosotros este surrealismo de la música andina nos llamó la atención desde siempre ¿no? entonces este monasterio andino pero no no tibetano andino con esas flautas enormes después en un momento se corta el ritmo sucede algo parece una ceremonia y después vuelve a empezar la letanía y termina con solo golpes de enormes tambores que prácticamente como si el mundo si el monasterio mismo fuera un tambor ¿no? y todo pasara dentro de este tambor todo esto nos hizo soñar muchísimo y solamente un gran sueño te da la energía para hacer lo que hicimos entonces porque todas estas plegarias en quechua tuvimos que y son páginas y páginas de palabras sin sentido que tuvimos que sacar bajar desde el documento y después aprender más o menos de memoria con las entonaciones o sea fue un trabajo la parte hablo de la parte hablada solo de la parte hablada fue un trabajo enorme enorme por ejemplo este es un sueño también se destaca el sueño del sicuri ¿no? del sicuri con fuerza con energía los cuatro pulmones todo esto se se percibe muy bien en las kairanis y las kamilakas ¿no? no importa tanto la calidad del sonido cuanto más bien la energía ¿no? el compañero la la sociabilidad también de esta música el hecho de hacer juntos ¿no? de hacernos fuerza entre nosotros todo esto se percibe muy claramente y era un sueño compartido por muchos sicuris que andaban por Europa ¿no? entonces debo decir que la parte ecuatoriana es más una parte del sueño con respecto a la otra de todas maneras ahí sí hemos soñado a lo grande también esa la reiteración en los primeros temas esa importancia que dimos a la reiteración de frases muy breves ¿no? es parte de un sueño ¿no? también un sueño de un mundo que que tiene una columna sonora fija que es esta esta melodía que es breve que se reitera y crea un sound que todo lo empapa y todo el mundo queda empapado en este sound ¿no? Manu desde el Cusco quería comentar quería hablar recién no sé si sigue estando hola 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 gracias por la audición ha sido una exquisitez y sentir esa presencia de de Rafa mucho más aún ha sido increíble y y bueno sí acá teníamos una pregunta además para que que quede registro nos parece importante preguntarte Felice ¿cómo podrías sintetizar la historia de este disco y y con respecto de la historia de Trencito y los Andes ¿qué representa esta publicación? este disco se tardó muchísimo tiempo en realizarlo en realidad comportó un gasto enorme por los muchachos que éramos y y fue el el primer esfuerzo real ¿no? el esfuerzo discográfico real que se hizo y y y ahí están quedan digamos eh queda demostrado un acercamiento que al final fue el el mismo durante todo este tiempo creo que Quique una vez dijo escuchando Yaguar Fiesta aquí es ya está todo aquí ya está todo se escucha lo que después se puede vislumbrar lo que después se vuelve palpable en las en las grabaciones posteriores así que de verdad fue el el primer paso de un un camino que después jamás se se interrumpió o jamás cambió de dirección siguió en la misma dirección eh entonces es un disco fundacional es importantísimo aunque eh como repito los resultados no no son comparables a los de después pero igualmente se puede vislumbrar todo lo que seguirá y eso es precisamente lo que tenemos que hacer ahora ¿no? tratar de ver en este trabajo los elementos que perdurarán después en los otros quisiera hacer un comentario si es posible sí claro sí justamente estábamos comentando por ejemplo las eh los detalles al escuchar el violín en los temas de de Otavalo por ejemplo ¿no? incluyendo la afinación claro la afinación que no es temperada ¿no? sí, sí eh los entre comillas ornamentos que son esenciales sí no son solo un maquillaje sino que son parte de la música ¿no? es el lenguaje mismo el lenguaje mismo entonces todos estos este detalles en el violín por ejemplo se puede escuchar muy como se puede se puede percibir la la atención que se le ha prestado a sus detalles ¿no? exactamente eh 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 sucede lo mismo en en el canto también el canto y como dices incluso a veces hasta en los comentarios en quichua aún cuando de pronto no los entendían no no porque normal no nosotros mismos no sabíamos qué estábamos diciendo pero sacados había una intención de prestar atención al al fenómeno sonoro digamos ¿no? sí exactamente que eh igualmente se siente lo mismo en en las ampuñadas ¿no? eh aunque como es la tropa y todo como que es más difícil prestarle atención a esos pequeños detalles pero están ahí también yo los percibo también a eso me refería ¿no? cuando yo decía ahí en este disco ya está todo lo que pasa después es que todo eso se se profundiza se perfecciona se descubren este las fallas ¿no? las y y y y y obviamente se accede a un nivel de comprensión mucho más profundo incluyendo el idioma ¿no? porque ahora que Liche tú eres un quechua hablante no bueno yo creo que sí pero al menos a veces nos comunicamos y y mucha gente no lo puede hacer así o sea yo creo que ustedes se han acercado también por supuesto mucho más a la música el lenguaje musical ¿no? no necesariamente el lenguaje hablado pero también o sea esto eh yo yo lo que quería comentar en el sentido de que eh esta actitud digamos de de prestar atención a estos detalles puede haber estado motivada y lo hemos comentado antes también por la distancia ¿no? seguramente sí precisamente a veces nosotros nosotros aquí como que todos nos es más familiar ¿no? y lo tomamos por por sabido ¿no? ya por este como que automáticamente ya somos parte de esta identidad y estos lenguajes ¿no? y de pronto sin darnos cuenta como bien lo ha dicho Rafael y muchas veces estamos repitiendo gran pelot ¿no? que no eso eso de la claro eso de la distancia es un gran legado es una gran un gran aporte que podemos dar nosotros los que están en los países andinos no crean que están menos distantes que nosotros también están distantes solo que no se dan cuenta esa distancia es fundamental porque es la que nos permite dar valor y estudiar y ahondar porque si la tuviéramos la música andina aplastada contra la nariz no veríamos nada de ella no podríamos darle el valor que de verdad tiene para nosotros que son que pertenecemos a otros mundos a otras culturas es importantísimo que la gente de otras culturas se interese por esta música en este momento histórico es importantísimo así sea para la música andina como para nosotros es el ese matrimonio que nunca se ha dado antes ese descubrimiento de américa que todavía estamos esperando que que suceda ok entonces esto de la distancia realmente de una distancia que por supuesto tiene que ser anulada pero con con un esfuerzo en un trabajo que nosotros tenemos que hacer es el un punto clave para mí del legado del trencito de los andes de rafael no no crean los que viven en países andinos que no están tan distantes como nosotros quizás es mejor más o menos más o menos quizás en un sentido están menos distantes pero puesto que se sienten andinos eso los perjudica mucho con respecto a nosotros que no nos sentimos andinos no dan importancia claro yo quería 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 simplemente hacer un una pequeña meter en luz lo que vi en estos años porque bueno era el 82 cuando yo empecé a estar con ellos y las grabaciones del del Yawar Fiesta empezaron en el 83 y durante todo ese tiempo y y siguieron o sea en realidad salió a fin de 84 si no a comienzo 85 y para mí es una una visión la visión de un mundo totalmente desconocido o sea que era creado por esos chicos tres chicos que de verdad se pasaban la vida o sea estaban constantemente sus energías direccionadas en la escucha en en el esfuerzo de entender cómo era esto y cómo era el otro era un fermento increíble lo que lo que se vivió que se vivía en estos años en este momento y una magia era 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 como de verdad como un mundo musical lo que estaban creando hecho de de pasión de y de o sea cada cosa se profundizaba y se se analizaba hasta hasta el último en una forma que una forma de estar al mundo que yo no conocía para mí para mí fue algo una experiencia increíble ver la clase de acercamiento que tenían a las cosas fue de verdad una una experiencia única y bueno claro que eso fue el imprinting y siguió toda la vida ¿no? pero pero después todo esto tomó varias formas cambiaron pasaron las personas pasaron cosas cambiaron los paisajes cambiaron mudamos de de lugares ¿no? ya en esta temporada se estaba ellos o sea con los yo también estaba ahí pero más que nada participando mirando y sí bueno cantando haciendo algo pero para mí o sea lo que pude ver en esta en esta situación era fue de verdad algo que fue como un concentrado un concentrado total de de todo lo que se desarrolló después a propósito de de no templado ¿no? no sé si han escuchado en Yuracruz esa flauta que tiene su tónica está desafinada y repite constantemente esa desafinación ese es uno de los motivos que tanto nos cautivaron de esta pieza la repetición de esa desafinación sí la tensión a los errores ¿no? empezó de ahí esto dar importancia a los errores y a repetirlo intentar hacerlo repetirlo ¿no? porque la desafinación creaba una una vibración con respecto a las cuerdas que en cambio están afinadas un batimento y eso creaba una tímbrica un timbre que era el el sello de la de la pieza acá estamos con Angelito también también está siguiendo el estudio el método de Felice y él tiene una pregunta también queridos buenas noches querido Felice querida Laura recordando a nuestro Rafael y en relación a a a este primer trabajo de trencito de los Andes Felice ¿por qué eligieron grabar las zampoñadas de Camilaca? los que practicamos un poquito de Sicuri asumimos que es un estilo muy difícil exactamente propio exactamente por eso mismo porque nos impactó muchísimo nos pareció hermosísimo y también dificilísimo pero como buenos jóvenes que éramos también éramos muy orgullosos pretenciosos queríamos hacerlo mejor medirnos con las cosas más difíciles ¿no? era un desafío un reto increíble y entonces ese es precisamente el motivo ¿no? nos encantó y nos convocó esa es la palabra ¿no? cuando algo te convoca y tú no puedes simplemente apreciarlo tienes que hacerlo tú personalmente y les cuento que tengo en las pistas una grabación que que hicimos pero con Rafael pero no mezclamos de una Kairani y que así al final de su vida todavía estábamos con esa con ese afán de grabar finalmente la Kairani así que es una historia larga esta pero sí fue una gran pasión le teníamos mucho muchísimo respeto a esta música de Kairani Kamiraka Rafael sobre todo estaba fijado hola buenas bien gracias les quería hacer una consulta porque recién hace un ratito me comentaron yo escuché algunos discos de ustedes pero nunca supe mucho de su historia recién me comentaban que este disco lo grabaron sin haber viajado a América exactamente a mí me surge dos preguntas primero de dónde sacaban cuáles eran sus fuentes para aprender si eran solo registros o si había gente que les decía las cosas se hacen así se hacen así cómo aprendían y de qué manera y segundo cuál es la diferencia capaz esto queda para otro momento como decían recién pero cuál es la diferencia que sintieron una vez que conocieron el territorio la gente y la cultura no a través de registros sino a través del lugar muy interesantes las dos preguntas la primera es simple la respuesta es simple no solo registros no hubo nadie o sea hubo mucha gente que nos dijo hay que hacer así hay que hacer así pero ya habíamos entendido en 1983 que que ese tipo de pautas no nos llevaban a ningún lado así que simplemente todo el trabajo se hizo escuchando registros nada más en cuanto a la segunda pregunta claro cambió todo cuando vimos tocar desde un punto de vista técnico fue muy importante ver cómo la gente del lugar sacaba esos sonidos muchas veces fue increíble comprobar que lo que habíamos entendido sin ver era correcto o sea que todo el trabajo hecho simplemente con el oído finalmente correspondía y nos ponía en condiciones de por ejemplo tocar un sicuri con un grupo de sicuris de puno sin nunca haber estado en puno eso fue increíble por ejemplo pero por otro lado también conocer los andes es conocer la realidad de estos lugares ¿no? y eso fue bastante duro para nosotros porque por medio de la música teníamos una fantasía una imaginación mucho más idealizada de de los andes nunca podíamos imaginar la tragedia ¿no? de de esa de esa dimensión sobre todo cuando llegamos a Lima y a Lima escuchamos los primeros músicos andinos que eran residentes limeños pero en situaciones deprimidas terriblemente deprimidas que nosotros desde Europa no podemos no podíamos imaginar entonces esto fue un impacto brutal que tuvimos ¿verdad? absolutamente ¿quieres decir algo tú Laura? sí claro los andes de nuestros sueños no se parecía no se parecía mucho a los andes de verdad no fue duro sí pero la la realidad siempre es mucho más interesante obviamente fue importante o sea hacer este paso ¿no? de poder crecer hubo también hubo también una se activó un aspecto afectivo sentimental hacia hacia los andes después de de ver la realidad allá se entendían muchas cosas que desde desde los registros no se podían entender también de lo humano ¿no? de la situación lo social lo político incluso de de cómo de qué significa esta música en su lugar de origen de cómo se la ve de cómo se la trata de qué significa tocarla todo esto no no lo sabíamos eso ha sido muy importante aparte la el aspecto técnico musical de ver las las ejecuciones que fue el aspecto que después nos dio tanto trabajo en Castellino porque Castellino fue después del viaje ¿no? pero las ahí se vio ejecuciones limitadas o sea no es que hemos visto tantísimas formas de tocar hemos visto hemos visto no todo no todo claramente no todo pero bastantes cosas Germánico si querés abrís el micrófono y comentás hablas yo solo quería hacer un comentario muy cortito y una pregunta el comentario cortito es que cuando cuando por ahí por esos tiempos escuché la primera vez este disco fue un fue un impacto para mí que hayan conseguido esos sonidos que que me acercaban de una manera tan terrenal al ambiente y al aire que se podía respirar en los Andes y en particular en el Ecuador era un impacto impresionante que topaba una fibra mía que me hacía resonar entonces el fue una claro este disco es como el disco de la ingenuidad de la búsqueda de lo de lo tradicional no sé si estoy usando las palabras adecuadas felice discúlpame por favor y laura creo creo que ese fue esa ingenuidad de esa búsqueda fue lo que permitió que hagan lo que hicieron después incluso después del viaje y que creo que hay hay un aprendizaje enorme que debería ponerse a disposición de todos los jóvenes que quieren emprender el camino del descubrimiento de la música de los andes creo que hay un camino que habló Rafael con Felice con Claudio y con toda la gente que estuvo en trencito de los andes y después en el laboratorio que creo que es es un camino que hace que podamos estar acá pero que hay que irlo dando dando fuerza estamos en un tiempo en donde ese esfuerzo puede ser replicado y la pregunta es visto ya para atrás Felice esa como como te como se pueden mirar respecto a esa digamos que esa ingenuidad de ese momento de ese tiempo Rafael tenía esta cosa tan tan impresionante de 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 querer llevar al límite la 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 perfección entendida en el buen sentido no del de de la reproducción del sonido tal cual por lo menos así lo entiendo yo no soy músico como todos ustedes pero 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 así lo lo entendí yo siempre y y me pareció algo un esfuerzo impresionante como como ven ustedes esa listo para atrás son 40 años Felice sí de verdad yo por supuesto no me identifico o sea para mí esos jóvenes son son otra gente no son yo como soy ahora por supuesto pero admiro admiro esos jóvenes por su atrevimiento y por su su sinceridad ¿no? su autenticidad en su afán y creo que eso sí eso sí es para es un aprendizaje para gente inclusive como yo más madura con más herramientas pero ese aliento que tenían esos jóvenes ese esa fuerza esa energía para intentar locuras eso sí que es admirable para mí y por supuesto ahora que Rafael no está inclusive pensar hacer yo con mis fuerzas alguno de estos temas sería muy difícil en realidad porque ahí hay que juntar muchos números para poder grabar un disco así o sea yo puedo enseñar música a Imara tocar el Siku pero ahí hay una cantidad de cosas que se han logrado que es impresionante de todas maneras para mí hoy ahora que Rafael no está cuando Rafael estaba todo era posible pero ahora la situación es distinta por eso estamos todos juntos tratando de hacernos fuerza entre todos para hacer algo para dar una continuidad a esa enorme mole de de música y de trabajo que se hizo con Rafael Felice sé que es tarde allá y bueno vos nos dirás cómo venimos yo tenía ahí dos consultas igualmente acá estamos todavía atentos y abiertos o dos disparadores uno que tiene que ver con que el disco escuchamos un disco uno solo que aparte igual en ningún momento si querés comentar algo de Yaguar Fiesta que también es el nombre de una de las novelas de José María Arguea pero en ese momento mi consulta era el disco uno es de un lado es Perú podríamos decir y de otro lado es Ecuador pero en realidad es de alguna manera es falso porque de un lado es Tacna y de otro lado es Otavalo es decir no es Perú pero parece como si fuese Perú y Ecuador de hecho en el librito dice Ecuador en un lado y en realidad es como solamente ahí un punto y esto me preguntaba si tenía que ver con los documentos a los que ustedes accedieron o con una decisión firme de decir bueno tocamos esta música y no tocamos música de no sé de tantos otros lugares que pudieran haber tocado eso por un lado y por otro lado mi pregunta tiene que ver con hoy en día después de 40 años ¿qué le faltó a Yawar Fiesta? ¿qué crees que le faltó? Entonces hay una cara Perú en el disco y es la última entonces eso significa que nosotros desde aquí y solo basándonos en los registros percibíamos la música de Tacna esa música de Zampoñas de Tacna como un rubro aparte con respecto a la música peruana y eso es muy cierto porque es de verdad una un enclave totalmente separada con una estética propia son cuerdas sí el el grueso de la música peruana es claro son guainos son danzas costumbristas muchas cuerdas etcétera en cambio en cambio sicuris casi no conocíamos porque no llegaban aquí y entonces esas ampuñadas quedaban como un mundo aparte ¿no? ¿entiendes? en cambio por lo que atañe a la música ecuatoriana claro hubiéramos podido pero no teníamos registros de válidos o tan válidos como los citados de otras otras zonas de Ecuador entonces sí ahí más bien se justifica como una falta de material eso y la otra pregunta ¿cuál era? me perdí la otra si crees que ah las faltas las faltas sí hay bastantes faltas yo diría que el acercamiento es todavía muy muy onírico y poco y entonces se sacrifican elementos puntuales musicales sobre el altar de un sueño no sé si podría ir una respuesta como esta es demasiado soñado todo en cambio después fuimos entrando en la materia en la en la palpando la el meollo de la cuestión más más adelante abandonando paulatinamente nuestros sueños para en la búsqueda de una verdad esa búsqueda de verdad si bien ya se puede apreciar en yaguar fiesta todavía es es muy infantil muy naif hay mucho sueño y poca verdad ok poco falta conocimiento de causa falta falta conocimiento se sueña y se se hace un relleno onírico donde falta el conocimiento de lo real hola felice hola laura una consulta y es cómo fue esa transición después de darse cuenta de esta música andina de exportación de que no era esa música que uno que pensaban y cómo fue esa transición a encarar esta música de otra manera y cómo fue esa recolección de datos e información para aprender también los registros o bueno acá es como muy difícil a veces encontrarse con grabaciones que solamente están en museos o que son producciones de carácter académico pero no sé cómo fue allá el acceso también a esa información en Europa existían las tiendas de discos ahora ya no existen y esas tiendas tenían estantes y habían estantes de la música del mundo a veces si la disquera era la tienda de discos era grande había un estante latinoamérica y ahí estaban así sea los discos de los grupos como también los discos etnomusicológicos todos juntos y y eso se consumía o sea la gente en Europa consumía también las grabaciones etnomusicológicas así por curiosidad cultural ¿no? los intelectuales ¿no? a ver como que tocan para sus festividades ¿no? ese interés antropológico pero y obviamente nosotros niños siempre íbamos a a investigar qué nuevos discos habían salido y con nuestros dineritos de la de la semana nos comprábamos discos entonces ya teníamos también discos etnomusicológicos antes de tener la capacidad de apreciarlos por simple curiosidad ¿no? estaban ahí estaban ahí y nadie los escuchaba pero sí estaban porque se intentaba escucharlos y los sonidos no no correspondían a lo andino para nosotros entonces los los poníamos a un lado entonces ¿qué pasó? obviamente empezamos a hacer todo un recorrido bastante largo pasando de un grupo a otro grupo y buscando la autenticidad dentro de los grupos que era una idea descabellada pero esa fue necesitábamos nosotros un grupo de referencia entonces Intilimani era menos auténtico de Calchaquis que eran menos auténticos de Bolivia Manta ¿no? pero todos ellos eran grupos siempre era una propuesta artística grupal recién después de haber pasado por Bolivia Manta que fue digamos nuestro último grupo empezamos a tomar en consideración las grabaciones no musicológicas que ya teníamos y la anécdota es esta estábamos en en Munich eso nunca jamás lo podré olvidar durmiendo en una en un garage donde no se en un garage de la ciudad universitaria donde no se podía estar así que si nos hubieran descubierto nos hubieran echado y no era no era ninguna joda porque hacía un frío terrible entonces no se podía dormir afuera imposible pero entonces nosotros éramos clandestinos ahí en ese garage en una Keller en una sótano de ese garage y ahí teníamos dormíamos Rafael y yo los otros dormían en otro lugar en un lugar prestado en un cuarto en otro lugar y ahí teníamos también todas nuestras cosas porque ahí hacíamos los ensayos durante el día entonces nosotros dormíamos en nuestra sala de ensayo prácticamente que era ese sótano y y en y solo como como grabación etnomusicológica ahí sólo teníamos un cassette con la música de bauman el hulu hulu el surisikuri el chirihuano de ayupaya esas fueron las los logos musicales de la música andina aymara que nos impacta que nos convencieron a realmente hacer el salto el salto al vacío de empezar a romper todas las flautas que teníamos y simbólicamente renunciando a la música que sabíamos hacer para empezar a hacer una música que no teníamos idea de cómo hacer eso todavía como te decía al comienzo ese acontecimiento para mí tiene un aspecto misterioso que no te lo sé explicar muy bien creo que entendimos que ahí por ahí había camino por el otro lado no y siendo muy jóvenes con mucho mucho futuro por adelante nos lanzamos pero fue después al día siguiente vinieron los otros dos y se encontraron con que habíamos destruido desarmado todos los instrumentos y nos dijeron pero ustedes están locos que han hecho por qué y entonces ahí empezamos a a intentar y nuestros primeros intentos fueron el julu julu y el y el chirihuano que salían ridículos porque siendo cuatro personas tocábamos cada uno dos flautas y hacíamos un extraño bailecito era una cosa ridícula que nosotros presentamos en las peñas de porque había algunas peñas latinoamericanas ahí en Alemania y bueno dejaron de llamarnos porque hacíamos cosas muy raras etcétera así que esa esa eso es el el punto de de inflexión ¿no? el paso desde los grupos desde un formato conocido a lo totalmente desconocido Gustavo ¿estás? ¿dónde estás? aquí estoy aquí estoy hola 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 saludo a toda la gente que está siguiendo ciertos estas maravillosas transmisiones solo decir que pareciera que todavía este disco de de ya está muy adelantado para para la época ¿no? o sea yo leía por ejemplo este texto que escribiste Felice acerca justamente de este disco y decía que le habían comprado creo que unas tundas a lo holguera ¿cierto? y mencionabas ahí nuestros mentores y pareciera que con con este disco el primer disco de trencito de lo ande ya se se lograba superar de cierta manera a a estos mentores y como decían delante igual es un disco que está todavía muy adelantado para la época o sea muy poco pocas agrupaciones ¿cierto? han podido llegar a ese a ese nivel de interpretación musical o sea yo podría estar Rubén ahí Guaira Manta hizo un un trabajo muy bueno con el Cacharaquita y después de Guaira Manta sería de Bolivia Will Camayu y después nadie más ¿cierto? no creo que nadie más esté a ese nivel y bueno mi consulta sería ¿cómo fue la recepción entre los operadores de la música andina en Europa en ese momento? o sea me imagino que muchos latinos tocando música andina chilenos argentinos ¿cuál fue su su reacción al escuchar este este disco cuáles fueron los los comentarios les gustó a la gente ¿cuántas copias se lograron vender en la época? porque hoy día es un vinilo que está soldado ¿cierto? o sea ya no hay más de este vinilo o sea se vendieron todo en la época cuántos se lograron vender y eso más que nada un cariñoso gracias Gustavo primero darte la razón pero nosotros entonces no lo sabíamos por ejemplo el tema Mi Campiña que también lo grabó Bolivia Manta bajo un nombre distinto Recuerdos de Candarave salió de hecho mucho mejor de cómo le salió a ellos pero sin embargo con respecto al documento original los dos son insuficientes pero nosotros en Yaguar Fiesta todavía estamos psicológicamente por debajo de Bolivia Manta obviamente obviamente no habiendo no ni siquiera habíamos pisado tierra americana todavía así que para nosotros era simplemente impensable superar Bolivia Manta que eran y se proponían como exponentes de esta música y eso y aquí va la reflexión que se hacía también con Quique antes o sea la diferencia es que ellos se sentían depositarios de algo y eso fue también su gran límite porque al final no lo hicieron el trabajo de escucha verdadera profunda y de intento de reproducción del que hablaba también Germánico Pinto Rafael con esa su fijación para la perfección de la reproducción eso los Bolivia Manta nunca lo tuvieron porque ellos se sentían depositarios ellos sabían por por ADN tocar esta música que es la música de ellos entonces esa es la gran diferencia eso es lo que impide a Bolivia Manta dar un paso más y que a nosotros nos ayudó a seguir caminando en una dirección o sea la idea de de ser distantes y de tener que acercarnos poco a poco siempre un pasito más esa es la diferencia es por eso que como dice Gustavo a lo mejor mi campiña de Yaguar fiesta es mejor de la de la seguridad de Bolivia Manta por ejemplo sí hablando en cambio de la reacción del gremio en realidad nosotros no subimos de ninguna reacción sobre todo en Europa reaccionaron mucho mejor en Latinoamérica porque nosotros nos llevamos algunos discos para presentarnos cuando viajamos y ahí sí la gente reaccionó pero en en Europa no sabemos nada de esos años se vendió poquísimo eran mil discos en total no sabemos cómo se han vendido sí creo que muchos se regalaron incluso sí la mayoría no había ni siquiera no había una distribución así que tampoco giraron mucho pero también años en el sótano intentamos ponerlos en algunas tiendas de discos en Roma pero ahí se quedaban por meses y meses no pasó nada en realidad con ese disco absolutamente nada se empezó a vender mucho después muchos años después ahora nos piden pero tienen ya oar fiesta y siempre tenemos que decir no solamente en digital ya se ha agotado recién esa es la respuesta Cristian tú querías decir algo mi pregunta es mi pregunta es como la voy a plantear como para la siguiente escucha esta como la primera escucha se habla de música y los oídos los tenemos que tener puestos para escuchar música pero como tengo la maravillosa suerte de haber venido en varias oportunidades acá y haber tenido varias escuchas en conjunto con Rafael y con Felice siempre existía la misma pregunta ¿qué escuchas Payne? ¿qué escuchaste? y nunca me sirvió que yo haya escuchado que había sonado una tercera o que sentía que los vientos estaban más fuertes o que sino que siempre la pregunta del Rafa fuera de la misma ¿qué escuchaste? y ese que escuchaste tenía que ver con una historia que hay detrás de esto que no es solamente de ustedes que no es solamente música sino que hay una filosofía detrás y que eso es súper importante también de la percepción que siento que tienen que tener todos a una escucha porque se plantea como escuchan y claro nos podemos juntar a escuchar un disco como lo hemos hecho un montón de veces pero siento yo que lo que se está proponiendo aquí es una escucha para entender eso otro que tiene esta música lo que ustedes consiguieron esa filosofía esa estética o sea tiene que no no es algo para hablarlo así ¿no? está en las notas está en las notas eso es muy importante todo ese valor adjunto que puede tener la música andina y también la música de trencito por reflejo o del laboratorio está en las mismas notas entonces detengamos en la escucha profunda de las notas y los invito a volver a escuchar varias veces inclusive llevar fiesta y descubrir nuevas cosas porque al final el mensaje final de todo esto como lo dije en algunos textos que tuve que preparar es la trascendencia de la escucha es que la música andina se aprende más que nada escuchando escuchándola escuchando más que practicando esa es la me gusta terminar así esta sesión gracias de la